¿Cuántas veces te dije que no tires basura? ¿Por qué sos tan sucio? No, pero nada, ten un basural para tirar basura Ya, alza y te manda a mudar la mierda Dale No, no, te voy a escuchar una pelota Ya me cansó de decirte Guarda esa basura ¿Eso voy a guardar? Sí, no sea tan sucio No me interesa No podés, no tenés que Mirá Mirá la mugre, ¿qué hacés? Eso no lo tiró yo ¿Cómo que no? Mirá, tienen esos papeles y tienen la botella Ya te manda a mudar Ya te manda a mudar Te voy a hacer re contra cagada que de petame Sí que sé Sí que sé Ya te tengo firmado Viejo sucio Viejo sucio Sí, mirá la adjudicación que le has dado a tu pueblo entonces ¿Ah? No, sos un sucio No, sos un sucio No, sos un sucio